Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenido a otro episodio de Que es lo que tú dices Que es un podcast, Jesús, Dios mío Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros Mi nombre es Jorge Ruiz, mejor conocido como Negros Party Salud para los que están bebiendo Empezó 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5 Sabemos El episodio 5 5 ¿Cómo te fue tu semana? Me fue bien en mi semana, perdí un juego Sí, estaba aquí ese día que llegaste Estabas Es totalmente lo opuesto del episodio 4 El episodio 4 El tipo vino Y ese día estaba, no me jodas Perdimos un juego ahí Contra Isa y perdimos, si no me equivoco Fue 13 a 8 No fue tan malo, 13 a 8 no fue tan malo Pero metete 13 carreras Hicimos muchos errores Se le nota Dejamos caer 4 pop fly Yo creo que estoy un poquito alto Dejamos caer 4 pop fly que estábamos su puesto a agarrar 4 Hay bajan más de 3 Estaba la base llena No había uno donde estaba la base llena Y a 3 en el infio Uno en el afio que estábamos su puesto a agarrar Pero después Vinimos y jugamos un tremendo juego Este viernes Contra Barringer Y ganamos Si no me equivoco Fue 8 a 3 8 a 3 8 a 3 Una vez más Un juego que comenzó muy apretado No es verdad Ellos se fueron adelante 3 carreras Ajá Y una vez Nosotros vinimos Le metimos 2 Futa No Ya ya no 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 Mira como son las cosas del mundo Mira como son las cosas del mundo Es que tú menos piensas que te va a dar el hit Te da el hit Te da el hit 08 La semana Porque es que él está jugando No dio el hit El chamaquito que está bateando En el número 8 Y sin quitarle mérito a él Porque él es un bateador Y tú me entiendes Un jugador como todos los otros Pero en high school En high school Tú eres rana bateando Tú no estás supuesto Darle una pelota que está bajando 88 Bateando tú eres rana En high school En el liceo Si tú estás jugando en el liceo Tienes 15, 16, 17 años 18 ¿Verdad? En normalmente Espérate Normalmente Tú estás bateando 8, 9 Tú eres una mierda Bateando Pero tú haces la otra No, no, no No, no 9 es un número Es un número Es un número tricky Porque a veces Porque a veces They put good lead off People to hit bat 9 Ok Pero vamos a decir 7 y 8 7 y 8 7 y 8 Tú eres una cherna No sirve para nada Bateando Porque tú estás en el line Por algo Defense Most likely Most likely Ok Punto E Punto E Que ese azaroso El número 8 Fue el que no bajó La terca Pero gracias a Dios Gracias a Dios Que los chamaquitos Nosotros se pusieron activos Tú me entiendes Cogían una caminadita aquí Una caminadita aquí Una linita Bajó una Bajaron dos Vino un freshman Vino un freshman de nosotros 15 años Vino un freshman de nosotros Yo vi cuando el coach A aquel líder Le hizo así Al que chile Yo le dije Yo Viene pegada Le dije yo Haz lo que tú haces con la mano La madre miró Y dijo Ready Toma rafagazo contigo Vamos Bajaron dos Vámonos Después va a ser lleno Un tiro aquí Que se fue Fue en Bajante Rey Se le fue a Rayfield Y le ganamos El piche de nosotros De nuevo El chamaquito Que tiró Nos gira Vino Y si no me equivoco Metió 16 ponches Duro Vamos a tener que traerlo Aquí un día Él es senior Este año No Él no es senior Es un junior No puedes venir Hasta que no te gradúes No puedes venir Hasta que te gradúes Dos años Pero sí Tú Juan It's exciting It's a very Entertaining season Porque tú no sabes Exacto Yo creo que el año pasado Ustedes eran buenos El año antipasado Porque el año pasado El año pasado No el año estaban buenos El antipasado Ustedes eran buenos Pero este año Están medio equivocados Puede que ganemos un juego Puede que perdamos Porque si yo cuándo Estás ready Así es muy interesante So I'm liking it Tenemos grandes juegos Esta semana que viene Vamos a jugar contra Como en el Norbergen De Washington Ajá Vamos a jugar con Newark Tech Que va a ser viernes Esos son los tigres de aquí Sí, los que están allá arriba Los que están allí Ajá Vamos a jugar con Tenemos a ¿Quién más que tenemos Esta semana? Tenemos a Glenridge Glenridge is They're a good team No, no, no They're a good team Them and Marclair Kimberly They're a good team Pero que No es que No son juegos Que son importantes No hay una historia No hay sazón No hay sazón No hay sazón Como en el viernes Sí, porque Tú ves Cuando nosotros jugábamos En nuestro tiempo Diablo Es un diablo Diez años Para mí Diez años Ni diez Once Porque yo terminé De jugar en el 2010 Yo no jugué más Después de ahí Once años Que yo no juego pelota En un equipo de high school ¿Verdad? Y en esos tiempos Jugaba con North Bergen Union City Era el final Exacto Pero cuando jugábamos Contra Washington Catalyst O un millón It was like Whatever Beyond was pretty good St. Peter's Pratt Eso era otro Que el diablo Exacto Entonces eso es lo que sucede Eso es lo que sucede Entonces cuando se vuelve Lleven a Glenridge Y cuando se viene A Michael Cambridge Son equipos que tenemos Que ganarle Obviamente Esos son los Beyon De esta gente Porque Beyon es bueno Por eso I don't give a fuck A Beyon Exactamente Pero Lo de aquí Lo que los vecinos Nosotros Eso hay que ganarle Eso hay que ganarle Bueno Vamos a entrar en materia Vamos a entrar en materia Materia ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a decir ¿Qué es lo que es podcast? I don't even know why Porque tú quieres estar De abajo Y no quieres decir Tú dices De la vacancia Vamos a comenzar Vamos a comenzar aquí Dien a ver Rochi y Buloba Se armó un reperpero Ok Háblame tú un poquito De esa situación Ok Yo tengo una materia en esto Pero no estoy muy seguro Lo que yo vi Yo le voy a decir Lo que yo vi Y después hablamos De lo que escuchamos Yo vi Que A lo fue Que coge un screenshot De un post Que puso Buloba De un Ferrari Un Ferrari Del 90 Que él compró Ready Bacano Y el amigo del meloso Rochi RD Leo Rochi ahora Aparentemente Leo Rochi Leo Rochi No Leo Rochi Leo Rochi That sounds disgusting Leo Rochi Leo Rochi Leo Roch Leo Roch Leo Roch Le puso Oye Tú tuviste Que ese aquello 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 Que si yo Como Akeroseándole el carro Que tuvo que vender La guagua Tú ten hoyo Tú ten hoyo Tú compraste ese carro Porque tú vendiste aquello Y tú ten hoyo Las mujeres saben Que lo que es Tú no estás cobrando Lo que estás diciendo Que estás cobrando Sí Tú estás hablando Mentira Que si yo ¿Qué? Tú crees que Rochi Tiene que bajar Que le estás Como peleando Con mucha gente Yo me puse a pensar Eso mismo ¿Será que Rochi No tiene nada que decir? No Yo creo que Rochi ¿Será que Rochi Está buscando Demasiado Controversia Con los colegas En el género Porque ahora mismo Él está En su posición Y yo me puse a pensar Bueno Negro Si tú fueses Rochi Little Rochi R.D. Little Cack Roach Little Rochi R.D. Little Cack Roach Si tú fueses Little Rochi R.D. ¿No verdad? Y estás en tu tiempo En tu tiempo Estás acabando Acabando ¿Verdad? Y de repente Tumbas Al número uno Ya Y Hay uno por ahí Que está diciendo Que estás cobrando Una cantidad Que es muy similar A la que tú Estás cobrando Di la cantidad Él dijo 5 mil 5 mil No 500 mil 500 mil Nos faltan Nos faltan Un cero A mí me faltan 500 mil 500 mil Por fiesta Por fiesta Medio millón Por fiesta Entonces yo Yo flow Promotor Digo yo Y nada Contra Buloba ¿Verdad? Nothing against Buloba Exacto Nada contra Buloba Nothing against Buloba Si Rochi R.D. Little Roach Little Cack Roach Little Cack Roach And Boob Lovin And Boob Lovin No son los nombres De ellos en inglés Little Cack Roach And Boob Lovin Boob Lovin No es verdad Si Rochi Que está Pegado Pegado Right ¿Cómo es que se llama La nueva canción ahora? Está pegado No, no Sí Porque salió ayer Fue ayer Que salió la canción Espérate Alta gama Alta gama Alta gama Está pegado Me acordamos Está pegadísimo No, pero está pegado Alta gama Alta gama Está pegado Que la ega Se le pegó La ega Está cogiendo Colacho Loco Está más pegado Que un chicle De bajo el tenito Son chicle caliente Del sol Que no se te quiere Quitar Él se chicle Está diciendo Rochi ¿Cómo tú te pegaste Tanto? Para yo pegame así Ok So Si un artista Que está pegado Como Rochi A ese nivel Right Que tiene tantas ocasiones Ahora mismo afuera Que están pegando Y sonando Right Está cobrando 500 mil dólares Pesos 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 Bájale Porque si está cobrando 500 mil dólares No sé Que la hacen Sando Exacto 500 mil pesos Right Ajá Buloba Eh ¿Tiene canciones? Ah No sé No estoy No estoy mucho En Bulobation No Sabes con una Con el Kense Con el Kense Pero no ¿Y cómo se llama? La canción Con el Kense Esa está pegada También Súper pegada Todas las canciones En RD están pegadas Entonces El único tigre Que está pegado En RD De verdad ¿Tú quién es? El Cherry El Cherry El Cherry El Cherry Pero lo que te estoy diciendo Es que Hay que ser honestos ¿No verdad? También con el público Para que ellos Entiendan también Los El negocio Un poco Porque no puede ser Que tú Buloba Porque tú tengas Una trayectoria Estás cobrando Lo mismo Que está cobrando Roche Que tiene 5 y 7 Timas afuera No quiero decir Lo mismo no Pero en el mismo Ballpark Tal vez Como 300 No Por trayectoria Puede ser Es que el puede Que tenga más fanático Óyeme Que van a decir Que ellos frenen aquí Y Roche me diga Yo quiero 12 Yo se lo de a Roche Sin pensar Por pegada No por pegada Claro Pero tú estás hablando De aquí Yo estoy hablando En Santo Domingo En Santo Domingo Es totalmente diferente Pero chica lo que te quiero explicar Con la pegada Que venga Buloba Y me diga que quiere 12 Buloba no va a venir para acá Si no te ha pegado Por eso es el número uno Por así es que funciona Pero eso es el número uno Pero tú estás diciendo No, en la situación Que están ahora mismo Yo te estoy diciendo Él no va a venir This is And that's what I'm getting at Que él no puede estar cobrando La misma cantidad Él no la puede estar cobrando Él no la puede estar cobrando He fucking cheated First of all Do you not dare yet? What's this? Ese es el sexy This is the one we're in Because this is a sexy fight Oye Te voy a explicar por qué Te voy a decir algo Bótame el botoncito Y sube mi baja Con el sexy Si, sube, dale Sube, sube Baja Te voy a explicar algo Sube Baja Lo que le pasa con Buloba es Sube Es que Buloba En Santo Domingo Tiene su fanático Tiene su fanaticada Que lo persigue Puede cobrar su cuarto Pero aquí Estamos sequerina Sequina Como la harina Peor que los crickets Es muy diferente Es muy diferente a la jornada Tú me entiendes Aquí él no tiene una fanaticada Así Que le van a dar 500 mil No Está hablando mentira ¿Verdad? 300 Puede ser Puede ser Puede ser Bueno A Roch Si le están dando 500 Yo no lo creo Si él dice que le están dando 500 Yo no lo creo ¿Sabes qué están cobrando Bulín? 400 Pero Bulín Pero Bulín es Bulín Bulín se pega a cada rato ¿No me entiendes? No, es que Bulín tiene el tema pegado en la calle Es lo que no hace mucha bulla Dice que es flot y que es fronteado Exacto Pero a los foques Tú sabes que los foques llamó a estas tigres Que lo han contratado Güey, ¿cuánto tú le cobraste a Bulín? 400 Le dimos Tuvimos que dar una villa allí Un que si yo Que aquí Quiere ocho toallas blancas Que cuando viene Se agregan Se agregan otros 100 mil Lo que si yo digo es Que yo creo que Lo que él hizo con Los puyitas que le mandó Al chiquito A Chimbala A Chimbala A Chimbala Little Roach Little Roach Booblovin A Chimbala A Chimbala Eso yo creo que fue innecesario Eso yo creo que fue innecesario Porque te voy a explicar por qué Porque yo creo que Si es algo que se debería de decir De ese momento Yo creo que diría Que tienen que venir De la boca de Chimbala A decir Ey Roach Repeto Me cogiste el lugar de primero Está matando ¿Tú me entiendes? ¿Entendiendo? Pero no No de acerociando Exacto No es de que tú subís Después de que era acerociado De que yo No me entiendes Él le tiró a Kiko También los otros días Pero eso es porque Yo no se llevo No, él le mandó una Kiko Puso una vaina ¿Sabes que está trabajando Cuando él fue para Miami Flo va a Canaria Flo va a Canaria Flo va a Canaria Flo va a Canaria Le dice a Roach Kiko, llame para allá También para yo Lomberle a la Alfa Like, bro You sounding Hater as hell Right now, son No, I get Tú sabes que Una cosa, right This might not be The smartest comment That comes out of my mouth But When 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 do you have Smart ones Always You can say Some bullshit If I say some bullshit This is about to be some bullshit Yo no creo Que Yo no creo Bomba Yo no creo Que Que Roachin Verdaderamente No se lleva Con el Alfa Yo creo Que él entiende Que La única persona Alante de él En el género Es el Alfa Es el Alfa Entonces Él tiene que tirarle Exacto Él tiene que tirarle Para mantener La comparación Viva Porque ejemplo Te voy a explicar Por qué Te recuerdas Cuando estaban siempre Comparando Al Mayor Y al Alfa El Mayor Estaba pegado En ese momento Estaba duro Después que se acabó Esa comparación Volvimos a ir del Mayor No, really El Mayor se ha vuelto Pegado como estaba pegado No So entonces Estoy diciendo Lo mismo Él está nadando En miedo Entonces Ahora el que va a decir La barrabasada Soy yo Está nadando En miedo Entonces Por eso que tú Estás tirándole Usted está nadando En miedo Porque si no le dejas De tirar O lo ignora Tú supiste que el Alfa Te va a dejar En el dust En el polvibirí Atrás Como los camiones azules Y la camioneta En el patio Los dos están bajando En porcentaje De fanaticada El Alfa Y El Alfa Bajo un 7% Y si no me equivoco Roachin De fanaticada O de plays Plays Streaming 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 On Spotify El Alfa Bajo un 7% Y Roachin Creo que Bajo un 12% Pero el Alfa No ha sacado Nada Solo En un rato Desde cuando No saca El Alfa Una canción Desde cuando La gente No saca Una sola Exacto Eso no funciona Todo es falchidad Todo es falchidad Todo es falchidad Todo es falchidad ¿Tú quieres que Lil Roach Bovlovin Y Chimbala Sea una No Esa combinación No quiere un ¿Tú sabes cuál combinación Me gustaría? Esto es como Y no es nada No es nada Dejame presentar esa canción Dejame presentar esa canción Presidenta Bienvenidos señores y señores Aquí A discoteca Al oscuro TV Aplauso por favor Yeah Yeah Woo Hoy le tenemos para presentarle La nueva canción De Boob Lovin Yeah Lil Roach Yeah Am I man The tallest nigga In the world Chimbala Yeah Va a cantar Si te pego Yo te pego Si te pego Yo te quito Ha Yo 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 te pego Yo te pego Si te pego Yo te quito Tú me entiendes Tú estás río Yo te quito Yo te quito Lo quitamos Hey No es nada tan mal de canción Yo soy un bolsero Callado A lo callado A lo callado A lo callado Yo soy familia Yo soy familia del cherry A mí me dicen La fresa Bueno Mis cálculos dicen Que eso es negativo Yo Shout out a lo foco For that shit That shit's hilarious Yo Oye Ese hombre El hombre The funniest nigga The funniest nigga No El cherry está pasado Según mis cálculos Creo que es negativo That shit's funny Ok Vamos Vamos al próximo Al próximo Al próximo Tema Tu tía Mi tía Nuestra tía Jennifer Lopeyton Oh La La vieron Con quien Con quien fue Con quien fue Eh Um Diablo Ben Affleck Ben yeah Con Affleck Con Affleck 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 Con Ben Affleck Ya ese mismo Si con Ben Affleck Dice En dinner y vaina Entonces negra Te acuerdas la otra vez Ajá Ahí viene Cuando tú me dijiste a mí No Ella encontró a Alex Rodriguez Que se yo que Si Que le puso Que se yo Cuanto Ok Ahí Está la prueba Ok Que ella era que estaba en Ben Affleck I mean Ben Affleck Has more money Than Neyra So I'm not even mad at it You know I'm not mad at it But I'm just saying Like Every single time There's a problem In the relationship Like Right now If there's a problem Between This This Pasame la vainita Mientras tú Yeah So if there's a problem Between The Male drink Right Well not the male drink The male ice That's in here And the female drink That is the Hennessy Hennessy is the female name Right Yellow Va a ser siempre El del problema ¿No me entiendes? Y eso fue lo que tú dijiste Dada Rodríguez La otra vez En el episodio 2 Si no me equivoco No te entendí Pero está bien Lo que sí voy a decir Es lo siguiente Que los agarones Siempre tenemos el problema Lo que te voy a decir Lo siguiente Lo que te voy a decir Lo siguiente No es la Dale Me excusan Tienen los pulmones De huevado Me excusan Que estoy un poquito Enfermo Quiero ser muy claro En este We need to have a Brian here Que diga Dale Busca tu amiguita Just the intro So entonces Checa lo que sucede Yo no creo que Que hayan visto A Jennifer Lopez Con Ben Affleck Tiene que ver Nada No tiene nada que ver Con los otros Nada Dos semanas después Te voy a aplicar ¿Por qué? Te voy a aplicar Déjame aplicar ¿Puedo hablar? No Ok está bien Habla Habla Lo que sucede Es que las realidades Que ya ellos No están juntos Al no estar juntos Al no estar juntos Quiere decir Que usted tiene La libertad De hacer Lo que le dé Su espíritu Y lo que le digan Sus hormonas Déjame terminar No verdad Una relación No se acaba De un día para otro Una relación Se acaba A través del tiempo I'm a research Lo que quiero llegar Con este análisis Que estoy haciendo Es que Hubo un tiempo En el cual Donde ya Jennifer Sabía que ya No quería estar Con ARA Donde un momento Donde lo que sea Que sucedió Que llevó a ella A pensar de esta manera Ya fue una acumulación Ahora a estar Oficialmente No estar juntos Ella es Un free agent Un free agent Que tomó La casualidad Del mundo De quizás Ir de nuevo Para atrás A otro equipo En el cual Quizás la trato Muy bien Entonces Yo como hombre Si yo estoy En una relación Y parto De esta relación Yo primero Que tengo que hacer Es ver Mi resume ¿Cómo que se dice En español Mi resume Mi porfolio Y preguntarme En cuáles equipos La pasé super bien Bueno Me gustó el equipo Que se mojaba mucho Entonces yo voy a ir En el equipo Para mojarme de nuevo Ok Yo no hay nada de malo En eso Porque estoy cinco Y estoy soltero Nada de malo Y a mi me gusta Estar mojado Pero te voy a explicar Por qué es malo Te voy a explicar Por qué es malo Bueno Tú sabes Tú dijiste Si Ella se dejó De A-Rod Si Ella y Ben Affleck Solo se juntaron Después que A-Rod Tú sabías Negro Que en el 2003 Jennifer Lopez Y Ben Affleck Tuvieron una movie Y yo sé Yo lo dije Ok Y después en el 2004 Que en las dos Eran novios Yeah Tuleándose Y de todo Y Yeah Clackety 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 Entonces No me vengas A decir Por eso Pero tú no entendiste El análisis No te estaba escuchando En realidad Por eso no me entendiste No entendí nada No entendí Volver A equipos Voy a hablar Como Vamos a hablar De eso ahorita No entendí nada De lo que No entendí nada De lo que Con mis cálculos No entendí Absolutamente nada Listen Yo no creo Que tiene nada De malo De que Ella Rompió una relación Y está saliendo De nuevo Sean dos semanas Sea una semana Sean cuatro El problema es El problema es El problema es El problema es El compay Verdad El problema Es ido El problema es Déjame pensar El problema es El problema es No te estoy hablando con el chery Estás quieto I need you to Give me the phone Que si ok Que si cuanto Que si cuanto Que si 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 So now I'ma go on Google Was A-Rod Caught Cheating Go Right Vamos a darle aquí Vamos a darle un enter Floquity Boom Ok Ok Ve No No Habla Habla Míralo aquí Míralo aquí Y esto es lo que sucede Y esto es lo que sucede Y yo lo dije Que nosotros como hombres No podemos traer Insentidumbre A los sentimientos No me hago contora No me hago contora Dice el sentidumbre del diablo Tú estás saliendo Con el tigre Que te está raspando En dos películas Va a seguir No Le sentí Y dice que Que amigo tú Va a seguir Let me Can I quote this Can I quote this I'm quoting this The TheSun.com Darling Jennifer certainly known Trouble in the past Yeah Where men are concerned Jado later said I just Suspected He had cheated on her Saying I never caught him But I just knew He'd say He was going to a club For a couple of hours And then never come back That night Ok Now Speaking in this Tone of voice Chris Ben You sound like that nigga From the Lord of the Rings I like that Nigga that want the ring The skinny dude The grim That's exactly how you sound it Bro You want me to talk like this It's not the fuck I'll mute you No Lo que yo estoy diciendo Es que Mira Ella Yo tenía una sospecha Mira Dije tú Sí Pero que Damián Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Tú Estás siendo un hombre casado Negra Oye Déme terminar Tú siendo un hombre casado Una vez Yo te lo dejé pasar Una vez Más de ahí no Que tú le digas a tu mujer Mami Voy a salir Vengo un par de horas No aparece esa noche Dos veces Tres veces Ella dijo que fue tres veces No Multiple times Multiple times significa que hay más de dos Ok No verdad Entonces Yo creo que a un cierto punto Aunque tú no hagas nada Tú le estás Dando A creer a esa persona Que una Que vas a volver Dos Se está preocupando por tu bienestar Tercero Le está dando La habilidad de pensar De qué puede ser Que tú estás haciendo Que ya se acabó Porque las discotecas Las discotecas por lo más Se van a acabar a las cinco Y si eso fue así Tú fuiste para el party No verdad Pero más de ahí Mamá Si usted es un hombre Que está con su mujer Y está casado Llega a su casa Llega a su casa Siempre lo he dicho Yo estoy contigo ahí Yo estoy contigo ahí Estoy contigo En ese lado estoy contigo 100% Pero Fui por ese lado Fui por ese lado Por eso mismo Porque sé que estás De acuerdo conmigo Yo estoy de acuerdo contigo ahí Porque sabe que los tigres Se pasan Usted tiene que correr Para su casa Porque la mujer Te la está esperando Normal Está bien Ready Yo estoy contigo ahí Ale Te pasate Se pasó Se pasó Es que yo lo sé Que se pasó Pero Jennifer López Va a respetarnos Vamos a respetarnos ¿Tú crees que Affleck Le estaba flackeando? No le estaba dando Está bien Le voy a dar su respeto A Jennifer López No le estaba dando Pero estaba tirando Sus flores Pero estaba Affleck Affleck Le tiró 400 rodas Affleck ¿Qué? Affleck Hace dos semanas Affleck Affleck Dos semanas Y de repente Digo Con todo con mi pana Ven a Affleck Affleck Si tú ves Affleck Son pana Ven para el club De nosotros Estamos chilling Aquí con la mujer mía Si es que tiene mujer Oye Si yo soy Ben Affleck Me despego ¿El qué? Me despego Si yo soy Ben Affleck Mi amor Que lo que hay que darte De nuevo Rápido Mentira Mi amor Que lo que hay que darte De nuevo Yo sé que usted Una maldita loca Me despego Es que por eso mismo Mi hermano Hay que dale No Usted está en necesidad He's fucking Ben Affleck Bro Exactly Pero que Pero ella es fucking Jennifer López Jennifer López You mean What the hell Publicly Leaves rocking Mark Antony Por un bailarín Pero que eso Para los gustos Los colores Ale Rodríguez Ahora Oh no Que él se desaparecía Y después me ven Con Ben Affleck En la calle Y entonces Maneque Por lo menos Y entonces Maneca ¿Quién tú quieres? Ale Rodríguez ¿Quién tú quieres? ¡Afle! ¡Afle! ¡Marcantony! ¡Marcantony! No me digas eso Amigo Aplazo para Jelo Aplazo para Jelo No es bacana Aplazo para Jelo Abarajando ficha Como ella sola Pero es bacana Le respeto Real Muy dura Muy dura Muy dura Muy dura Pero está de pinga Después le quería poner Todas esas restricciones Con Ben Affleck en el bolsillo Va a seguir Ni que el teléfono Tiene que dejarlo aquí ¿Cómo así? ¿Cómo tú me vas a contactar? Yo puedo Yo puedo Comprar un prepago ¿Tú sabes que yo soy? Yo te puedo El teléfono que tú quieres Yo puedo comprar otro Así Rápido ¿The fuck? Jajas Anyways Seguimos aquí ¿A dónde vamos ahora? Vamos con los pecosones No, no Sí Ahí mismo Los pecosones Los pecosones Los pecosones El amigo de Roche Y el enemigo de la perversa Jamel Melo Jamel de Melo ¿De acuerdo? Ha caído por eso Porque la perversa Puso una querella Hace yo creo que hace Como dos días Tres días Yes Eh Mmm Mmm Después La perversa va y dice No Él no me hizo eso Nada Era yo Por chel y por vaina Pero Nuestro amigo Paraful El hombre más feo De la República Dominicana Jamel de Melo Todavía está preso Porque El juez dijo Que el jurado Es que va a decidir Si eso es verdad o no ¿Qué tú piensas de eso? Primeramente Yo creo que Um Ok ¿Cómo voy a atacar esto primero? Primero es atacar El Melo ¿De acuerdo? Yo creo que los hombres Tenemos que tener muy claro Que No los hombres Las personas Tienen que tener muy claro Que no tenemos el derecho De abusar de nadie De nadie No tenemos el derecho De poner nuestra mano arriba de nadie No es verdad Eh Si estoy de acuerdo Que nos podemos defender Yeah De una persona Pero no debemos atacar A una persona Nunca No es verdad Segundo La perversa La perversa Yo creo que la perversa Es muy irresponsable Dos veces lo he hecho ya Muy irresponsable En querer Primero poner una acusación De ese nivel De esa magnitud De esa magnitud Sabiendo la Eh Las cosas que pueden suceder Si es Encontrado Eh ¿Cuál es la palabra? Guilty Yo voy a hablar como Guilty Guilty No es verdad So entonces Yo creo que No tan solo Ella poner esa querella Y después retractarse De esa querella Right Pero si No es verdad Por ejemplo Por ejemplo Si no es verdad Yo creo que debería de haber Una cierta Eh Eh Repercussion Una repercusión No creo que así que se dice I don't think that's the word Pero una consecuencia Una consecuencia Para la perversa Por hacer Esa acusación De esa De ese nivel A una persona Porque está dañando el nombre Del principio Le dañas el nombre Ya está fichado Está fichado Le puede dañar la vida La visa ya está media rara Exacto Ya esa visa está Ya está en question Ya no puede saber si va a llegar La rara Entonces En el otro lado es Si es verdad Y ella se quiere retractar Atención a la perversa Tú estás sirviendo Como el peor De los peores ejemplos Para aquellas mujeres Que si están viviendo eso Al diario vivir Porque aunque ella no lo quiera admitir Y aunque yo no estaría de acuerdo con esto Ella es Alguien de seguir Para muchas mujeres Yeah Que son De su barrio Bueno no de seguir Que hay muchas mujeres que te siguen ya Desde el principio Exacto So lo que quiero decir es que Ella tiene que también entender Que cuando ya estás tomando Este nivel de decisiones No es tan solo la vida de ella Que ella tiene que preocuparse Porque ella es un talento Que muchas mujeres Siguen Ven Quieren ser como ella So Ella aceptar esto Le está dando Al creer A las otras mujeres Que nosotros también Podemos aceptar eso So Creo yo personalmente Que es verdad La hermana del Meloso La agarraron en cámara Diciendo que Él le daba su pecosá Creo que al Meloso Deberían de meterle cárcel Para que se achuchara Y para que se calme también Pero tú Ok Yo voy a poner un ejemplo No sé Verdad No sé si esto pasaba Yo estoy poniendo un ejemplo Ajá ¿Tú crees que la perversa Le ha dado su fuerza A su Almeloso también? Claro que sí ¿Y entonces En qué estamos? Que se llevan a los dos Ahora sí estamos hablando Tú ves Ahí Ahí sí Concordamos Porque esto no me puede decir Que lleguen al Meloso solo Se lo lleven a los dos Pero tú sabes Que están en República Dominicana Y a la mujer No le van a hacer nada Bueno yo creo que Diciendo Diciendo Esto es lo que soy Yo creo que mira Al fin y al cabo Yo creo que Primeramente La cultura En la República Dominicana Es Machista También Right So Creo yo Que por el La palabra es El feminicidio El feminicidio El porciento del feminicidio En la República Dominicana Es tan alto Que esto no se puede tomar Tan levemente A la ligera A la ligera So creo que Tiene que ver Consecuencias Claras De ambos lados De ambos lados Claros Y también Públicas Para que todo el mundo Vea Lo que va a suceder No importa quien sea No importa quien sea Ni que nivel tu venga De que clase social No importa Tu mataste a una mujer Te lleva a un hombre Tú también También te lleva a lo tuyo Igualito Tú le dices a un hombre Presa Tú le dices a una mujer Preso Normal Y que todo el mundo Cumpla lo que tenga que cumplir Rápido Tú le dices a una mujer Te le dices a un concorso Quince Yo creo que Obviamente tienen que ver niveles Right Like first degree Second degree Third degree Type of shit Un first degree Que te dices a un suple Blah Y ella estaba ready Y es lo que estaba gritando Y se le puso un Bruce Cinco años Ready Dos Diez Tres Quince No me pongan a mi de presidente Para nada Sin relajo Que yo no voy a relajar Con esa vaina Loco La mujer Le diste un palo a un hombre ¿Por qué? Él me dio dos galletas Y tú sabes que los hombres Son más fuertes que yo No pude darle cuando estaba despierto Ahí durmiendo Ready Para eso los dos ¿Por qué? Tú le pusiste la mano Tú lo que tenías que llamar a nosotros Y ya ready Pero que también Eso trae otra conversación Llamar a un policía Primeramente ¿Tú has usado el 9-11 En la República Dominicana? Yo nunca usado el 9-11 en mi vida Gracias a Dios ¿Tú sabes que existía el 9-11 En la República Dominicana? No Ok ¿Tú has visto una ambulancia Llegar al bloque tuyo Cuando alguien tiene una emergencia? No Ok ¿Cuántas veces nosotros vimos A la policía Llegar a una casa En la calle Moca Por una situación que se llama En la calle Moca ninguno Yo no vi ninguno Al tipo que le di en el palo Con el 4x2 de la esquina ¿Tú no lo viste? No Por eso fue un motor que llegó Pero o sea la policía ya No 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 Fueron las camionetas Que lo tiran arriba Que lo iban a matar Exacto ¿Tú me estás entendiendo? Yo iban a matar Oye Oye Es tantal Y Tengo que hacer este comentario Porque tengo este comentario En el pecho Yo vendí hace mucho Sácatelo ¿Verdad? La policía en Santo Domingo Es tan bacana Tan bacana Tan bacana Está bien Tan bacana Tan bacana Tan bacana Que aquí Tú subes un video Donde un tigre Le da una puñal a un tigre Y tú ves que el chamaquito Se desangre Y toda la vainita Y nunca encuentran al tigre Nunca lo encuentran Nunca Nunca lo encuentran Nunca Porque ese tigre es Houdini No lo encontramos por ningún lado Wow Se desapareció Nadie lo conoce Ahora Subes tú un video diciendo Oye Que se tiran para acá Si ellos quieren Que ellos son guapos Tírese para acá Hasta la vecina Que está viendo por la ventana La coge Yo Al minuto Al minuto tienen Quiero pedir disculpas Quiero pedir disculpas A la policía nacional De la República De la República Que to fuck That's what I'm saying Ya niggas It's a waste of time A waste of space Exacto Yo creo que la energía De la policía Se está gastando En cosas innecesarias Todo por el ego Porque es más El ego de decir A nosotros hay que respetarnos A usted se le va a respetar Pero que no Yo puedo ser amigo Puedo subir mi video Y yo fuck the police ¿Y quién me va a caer atrás de mí? No, yo entiendo Pero yo estoy diciendo Que lo que pasa aquí Es eso también En otros ways En otra manera Pero Eso mismo Que yo soy policía Yo hago lo que me dé mis ganas No creo No al nivel de la República Dominicana No al nivel de la República Dominicana No, no, no Porque es que en la República Dominicana Los policías no le pagan cuarto Pero es que Pero escúchame Eso es un problema de ellos Eso es un problema de ellos Y usted cogió esa carrera Pero déjame explicarte Vamos a decir La palabra No quedan dos minutos Un minuto ¿Por qué ¿Por qué te empezaste así? ¿Por qué te metiste A regular SD card? I metí a 32 Porque no tengo 64 para poner Nigga, you should have cleared The ones over there I didn't know, nigga It's clear now Déjame meter el minuto Déjame gastarlo bien Mamá huevo Ya está gastado en 10 segundos ¿Qué le voy a llevar en 10 segundos? ¿Cómo vamos a gastar esos 10 segundos? No, no vamos a gastar nada Busca el sticker Busca el sticker Story before Ya van a ver Ya van a ver Los policías Sí, los policías en San Domingo No ganan mucho dinero Entonces lo que ellos hacen Es que Ellos es lo único que tienen Es autoridad al final ¿Verdad? No estoy diciendo que está bien No estoy diciendo que está bien Pero yo creo que por eso Que ellos actúan de esa manera Y también cuando te ven Dicen, oh, tú eres viejero, loco Dame algo ahí Si no te voy a poner una multa Que yo qué sé cuánto Ah, pues ponga la multa Ponga la multa Ponga la multa No me importa Yo quiero saber qué yo hice Ponga la multa Porque yo no le hice nada A usted Ah, pues tú crees que tú eres un guapón De una vez ¿Tú supiste? Pero eso es también lo que yo digo Like Ok Yo creo que Tenemos que primero Ver cuáles son los requisitos Para tú ser Un policía En la República Dominicana ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los beneficios también? No, no, no ¿Cuál es el proceso De tú convertirte en un policía? ¿Qué experiencia tú tienes que tener? ¿Qué entrenamiento tú pasas? ¿Cuál es la manera correcta De agarrar una pistola? ¿Cuál es la manera correcta De ponerle posse a alguien? ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se dice Insight? Insight Insight A entender por qué Pero de nuevo Funciona de esa manera De nuevo te digo lo que viene aquí Dale, dale De nuevo te digo lo que viene aquí Aquí también es lo mismo ¿Cuáles son los requisitos Para tú entrar? Mierda Exacto Aquí son miel Imagínate ser domingo ¿Tú quieres ser policía? Toma, tú eres policía Ready ¿Ya? Digo yo Ah, loca Ok, vamos a soltar a los policías Leímos durísimo a los policías Si, quiere que viene Cuando vieran a ver Nos vienen a buscar aquí Está bien Que aparezcan por aquí 477 De San Tomás Vení para acá Digo un avión A buscar a nosotros Para meter a los presos a la victoria Va a seguir Digo para que subamos un video Digo Pidan disculpas aquí Pidan disculpas Ustedes se ponen para la Todito Hasta el general ¿Quién es donde está el general? ¿Cómo se llama el general? ¿Yuvi a Binadel? ¿A Binadel? Hijo de tu No, no La mamá de Binadel No tiene nada que ver Hijo de tu papá Vamos a hablar de los tigres ¿Cuál de ellos? Los tigres Oh, yes, 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 yes Los tigres Los de nosotros So, eh Nos acaban de informar En nuestro chat Vamos a poner el nombre correcto del chat Porque le cambiaron el nombre al chat La gente del party La gente del party La gente del party Aquí mismo que están en vivo con nosotros Ajá Nos mandaron una noticia muy grande Una noticia bacana Para la CNC owners Y para nosotros también Y nosotros los CNC owners Los duros Eh, y acabo de yo grabar eso Y lo mandé para el chat ahora mismo Eh, que han ganado Eh, un premio Eh, para los más populares En un lugar Donde han habido Super y super Super, super, super Uy, Miguel Ana Graviel Ah Pero yo voy Te pongo en contacto aquí Dale Para que tengamos más o menos Un entendimiento De cuáles son las personas Que se han presentado aquí Dale Gloria Benavides Se ha presentado 11 veces allá I don't know Miguel Bosé No sé quién es 10 presentaciones Chaillán 7 presentaciones Ley 7 Firulet No sé quién es Luis Jara No sé quién es Coco Legrand 7 veces Sí es duro Eh, vamos a ver Ricardo Aljona 6 veces Que son artistas Que obviamente Un nivel grandísimo Pero ahora Luis Fonsi Eh, Cristian Castro Luis Miguel Como dije ahorita So, entonces Dije esos nombres Porque son un poquito No va a ser No va a ser que todo el mundo Conoce esos nombres Pero en el 2019 Para que usted tenga una idea Con los Con los tipos de presentaciones Que ellos están comparando Right Ajá En el 2019 tenían A Wisini Yandel Wisini Yandel Sebastián Yastra Sebastián Yastra Vamos a ver Mark Anthony Mark Anthony David Bisbal David Bisbal Marco Antonio Solis Mark Anthony Carlos Rivera Carlos Rivera Backstreet Boys Backstreet Boys Cami Cami El conejo De los fucking conejos El más duro El más duro El que está aquí atrás Conmigo El perro Bad Bunny Becky G Eso fue en el 2019 Ajá Ya otros pueden entender El nivel El calibre De artista Que estamos hablando Y los ganadores Para los más populares De los que se presentaron Ahí Ese año fue 2019 No, no, no De todos En la historia Yes En la historia En los Hold up Te voy a decir exactamente En los Aquí Déme yo leerte Lo que dijo aquí A través del Instagram De Vinal Del Mar Chile Viña Del Mar Oh Viña I'm sorry Viña Alright Here we go Déme poner mi Mi voz de locutor De locutor El grupo El grupo CNCO At CNCO Music Fue elegido Como el artista Más popular En la historia Del festival De la canción Viña del Mar Viña del Mar Con cerca de Dos millones de votos Los seguidores Dos millones de votos Los cincinos Se pasan Tan de pinga Ustedes Bájenle Se pasan No, no, no La tipa estaba haciendo un live Y sabe cómo ponen ¿Cuántas veces Tú podías votar infinitamente? No sé si era infinitamente Cuando tú haces un live Que tú ves los comentarios Tú sabes que O te recuerdas el día Que nos fuimos a ver Cuando ellos pusieron El premiere De la canción Tú ves cómo estaba ese chat Que daba más Que tú ni podías ni leer Porque era millón Que entran los comentarios La tipa estaba hablando Y tú daba más Y así Ella hablaba Y así No cambiaba De vuelta aquí Y mi voz de locutor Voz de locutor Con cerca de Dos millones de votos Los seguidores Suscritos al canal Histórico Del Festival Internacional De la canción Del Viña del Mar Definieron A los artistas Más populares Del Sentamen musical En sus Sesenta y un años Yeah, bro Son de todito De todito De todito De todito No, a todo el mundo No, sí It was like a boat It was like a boat Oh, but This is the first time 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 Makes sense Man, they're the first Snickers to get that shit Exactly, it's crazy Oh, that's lit That's what's up Siendo el ganador El grupo Ciencio Ciencio En tercer lugar En tercer lugar fue Juan Gabriel con 71 So, ya te puedes saber Juan Gabriel es duro Hey, hey Dale, dale, dale Dale, dale Vámonos en barrio Que tú estás de Corre, 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 corre Corre, corre Oye, aplauso para Ciencio Aplauso para Ciencio Aplauso para Ciencio Aplauso muy duro Muy duro Eso es para que vean Que el primo El primo Sabdi Richard Secapin Camacho Cristopher El viejo El viejo Cupido Vélez Joel Pimienta Pimentel Y el duro De los duros El fuerte De los fuertes Eric Brian Sanito Colón Son unos fuertes Y los Cienciones Tienen El dev No, 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 no Yo, yo creo que Para ser Para estar en una En una competencia Con artista De ese nivel, right Porque llegar a esa tarima Es Es un Accomplishment Como un artista, right Duro Y entonces Ganar En el primer año De esa celebración Duro Hay que dársela Hay que dársela Hay que dársela Pero una vez más Aplauso para Ciencio Aplauso para Ciencio Oh Dale pinga Porque Diablo, loco Qué vaina Qué sal Hoy había sido perfecto La vaina La vaina Oh, sí Había sido perfecto Diablo, qué maldita sal Coño, men Nosotros le tenemos una sorpresa a ustedes Qué maldita sal Pero No, no, no Nos han dañado Nos han dañado Hoy había sido perfecto Perfecto, ya Pero nada Pero tú sabes Oye Quizás Dios Sabe lo que está haciendo Nos está haciendo algo Muchísimo Más heavy Para nosotros Hacer presentar eso Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Según mis cálculos Es verdad Según mis cálculos Es verdad Shout out to Cherry Amigo de nosotros Familia de nosotros Los mineros al fin Los tigres Míos Míos personales Son esos tigres Míos De Joe Budden Borgast Los tigres han vuelto Para atrás Shout out Rory Shout out Ma O cara Joe Budden Shout out Parks ¿Qué tú piensas De los tigres Volver para atrás Negro Después del Repelpero Que se armó Ok So Yo no entiendo Muy claramente Lo que sucedió Right Tú quieres que te lo Los dicks Dame Antes de yo dar Mi opinión Porque mi opinión Puede ser que caiga De mal gusto So Dámelo Antes de yo decir So tú sabes Que en amistades Que hacen business Juntos Siempre hay un problema La mayoría de veces La mayoría de veces So Rory Ma And Joe Budden Are very close friends Right Ok Before they started Doing this podcast Right Tienen Yo creo que siete años Haciendo podcast Which is crazy Entonces In the last couple Of episodes Before Before They all left Well Rory and Ma Left Joe Budden And Rory Tenían como Una mala vibra Que se notaba Por los videos Like como que Bang, 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 bang Ok No es normal No es normal Tiri jala Como en discusión De un tema No, era like Mala vibra Que se iban a la Mala vibra Ok Like Rory said You can catch these hands Type shit Ok Rory said that Rory I don't know Why Rory Was saying some shit I mean It is Joe Budden So who knows He might You never know That fight Might just work out Don't disrespect My niggas I respect I respect They work Ok Y Hicieron una conversación Aparentemente Que ellos querían sentarse Para discutir Con lo que estaba pasando Verdad Pero antes del otro episodio Joe Budden Con su Vaina de Joe Budden Como acelerado Le dice a Rory Yo You should sit out One Bud Yo Vela Y Rory Le tiramos Yo No Rory was like What you mean Like Why And Joe Budden Was like You know how you Question mark Your text He question mark The text Like nigga No no He exclamated The text Like this Nigga Take off a pod Fuck Right So Rory Hits up Mom Like yo This nigga Just told me To take off a pod Like what's going on Nigga You good Like what's going on And then So yeah Mall They said No fuck it Let me Let me call Joe Okay Okay Joe We need to sit down And talk Cause I want to tell He wanted to tell him Why he told Rory To take the pod out Right Mall couldn't get to the meeting Cause he was He was doing something else In New York Okay Then mall comes the day They're shooting the pod Right And mall was like You can't You should have never said that Agreed And Joe Biden was like This is none of your business And mall was like Oh Say less I'm out He walked out He felt Disrespecting Mall felt disrespecting Mall was a G Because if we start something now It's none of your business Excuse me All right So Esperate Pero déjame decirte Ellos se fueron Por un mes It was four weeks Yeah it was about Four weeks For a month Y se juntaron On the joke Hablaron talk And it was a whole bunch Of misunderstandings From From The From No from the bad vibes All the way up to Joe Saying that And then Them talking all of that Okay So Here's Here's What I'm saying is that They fixed everything up Yeah Here's my thing with this Right I And I think One of the biggest Problems with Dealing with people Who are At Bigger platforms Than you At the beginning Is that No matter what happens Those people Tend to feel like They have A sense of entitlement To the success That will come to the show Okay What am I saying By What am I saying about that 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 Joe Being because he's Joe Budden Right Obviously To be honest I did not know Who Rory was Before this I didn't know Who Ma was Before this Right So You know I mean I feel like Joe at a certain extent Had a sense of Dictatorship In how things were running At a certain extent From an outsider's point of view Right And what I mean by Dictatorship is that When something was going down Or a conversation was happening It was like Joe had The The point that was right Or the point that had to be Acknowledged In other words Being that Rory Always had the contrary Or a statement that just Sounded like Off to Joe On Rory's point It's like Alright cool Nigga Like fuck Nigga Is my point not valid enough But That's Okay I know what you're talking about Because I've seen the video That you're talking about When you said that But I think it was It was something that was going on Like For Like We're brothers So it's different Right But I'm not gonna be like Yo fuck you Like I'm not gonna Fight you over some bullshit But But listen Let me finish Let me finish the point That I'm Because I know what you're talking about But I think that Before that point Things were still going bad In the sense of No se están entendiendo Like it was not an understanding It's not that you're You aren't on my contrary That's the whole point Of having a conversation We're not gonna Oh Esto es agua Pero que También es que de la manera que habla Joe But they know that They've been on him They know that Yeah but But this Listen You can only allow Certain amount of disrespect I don't give a fuck If I know you're not It doesn't matter to me But what I'm saying The disrespect started When that shit started No Joe has been Disrespecting that nigga Since episode one No cause he They always come at each other That's the thing It happens That they come more at Rory Because Rory would say Some bullshit sometimes Yeah It's like when we had Jay here Alright cool We bully Jay We used to go at Jay Because he would say Some bullshit Like nigga But I would never Disrespect Jay Because That's the difference Because we don't talk To each other like that They talk to each other like that Well they need So look at my software That ellos comenzan I think this is All Joe Buttonswell That's my final statement I don't think so I think so They're grown men nigga No I think it's All Joe Buttonswell Alright You've just been You've just been on that For a long time though Because it's the reality Nigga they Bro You cannot say Jose Toribio Uh huh El tiene un carácter Que no todo el mundo lo suporta Okay Tu lo sabes Alright Pero tu lo suporta Because his character Doesn't bother me Por que tu amigo loco No It's because his character Doesn't bother me That's what I'm saying Si tu es otra persona A Simo como Jose Que viene a ti Que tu no lo conoces Y te habla a Simo como Jose Tu vas a decir loco Bájale No that character Doesn't bother me Okay If there's a character That bothers me I will let you know Ejemplo Ojalá que Carlos 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 CEO Carlos be talking to people Like he's crazy And I'm looking at The nigga like Yo manito Bájale But I tell him that Bájale Tu me entiendiendo But But Somebody else who I don't know Comes to speak to me like that I'm gonna be like Yo manito Bájale And that's what I'm getting at It's not that I feel disrespected It's that Yo listen I need you to bring down The It's not even the tone of voice It's more like the demanding voice That comes along with it I'm not allowing Anyone to speak to me Like the way that Joe Budden Speak to them I'm not allowing that From nobody He's becoming crazy I wouldn't allow it either But they know him They live with this nigga Nah bro Nah we're not doing that We're not doing that We're not doing that But again You're just You're What you're doing Esto mismo que pasa con la gente Que decía que La relación de Jada Smith And Will Smith Está mal I don't think he's wrong No I'm saying I would not accept But what I'm saying Is that You're putting a blame On somebody Without you even knowing How their relationship works I'm just saying You know what You're correct I'm saying It's all three of them Because the problem Happened between all three of y'all You're correct I understand what you're saying Totally understand That's what I'm saying So I'm going to do The agree to disagree here I agree with what you're saying Right I do understand that yes But you still think Yeah exactly So like That's fine That's it I understand what you're going to say Shut up That's it No I know I understand I understand What you're saying That you know That it's a relationship That is a three way thing here That it's all of them Four way Because Park is to blame too Fuck that nigga Yeah Park is to blame too The nigga who sits on the side And you only see his legs You only see his legs Right So it's all four of them Right Because of the You know the relationship Of you know how things How they allow it To get to the point That we're bashing You being friends You allowed it to get to a point That it got you niggas Almost breaking your friendship For some bullshit Agreed Yes So it's all of y'all I'm still saying You started it Yes Joe Budden is the reason You started it Yes Okay You started it Okay there you go So we can both Joe Budden started it The whole shit And I understand Because I be getting And I'm like Damn nigga You gotta chill Yes When he brought The two new niggas That he had there That's stupid disrespectful He was No 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 Stupid disrespectful Ma was like That That stupid disrespectful And nothing Against those two guys Rory was like I don't care But Ma was like Nah nigga Nah nah That's disrespectful The show stops The show stops Nigga Okay but when he brought The two niggas It's the Joe Budden show With Rory and Ma No he digas With two malditos Realengos That you agarraste From a quina Listen listen When he brought Them two niggas He was coming at These niggas Hard to sell And I was like Yo These niggas Didn't even want to Pod Like didn't even Want to be there Nigga They were like Yo venga And listen to me Do I agree that Some people have Certain personalities That are difficult To deal with Joe Budden is one of them Joe Budden is definitely One of them I just Wouldn't Have friends like Joe Budden I wouldn't And listen to me I didn't like Alma at the beginning I thought I think It was a cocky No no We've been friends Since fifth grade Like we've been friends For a long ass time Right Pero when we got To the teenage years Jose tenia When we were in fifth grade Jose tenia El complejo Que yo soy el alpha Yo soy el jefe I didn't really give a fuck Never gave a fuck Like I never really But we were playing Basketball one day Right Hormones going crazy You know Biggest playing ball Adrenaline And he always thought That he's like Above At least when we were Teenagers He's like Yo I'm here Like you know What I'm saying And it wasn't like I'm here Above you and shit It's like I believe I'm here If you're thinking You're down here Nigga I'm thinking I'm here Like I don't really care What you're thinking Right now Right So El se le met ese aire Pero yo subí aquí Bang Y el dijo Que lo que Yo como que Que lo que You know what I'm saying We were playing ball Like I gave him A little foul And he got a little pissed And we almost walked But we didn't fight Because this is my nigga This is my guy Anyways I still blame Joe Budden Joe Budden Joe Budden definitely Started that shit And Rory got super soft And then they got Into a conference I do agree that Rory was soft for that And then Ma I think Ma I think Ma Ma did a G move He showed up to his job Was like Ah listen to me You said what Alright cool We good Peace Ma got pissed off At Joe Because that's a That was disrespectful It's none your business That's stupid disrespectful It is my business Nigga We started this shit together What the fuck are you talking about Exactly It's my business I don't care what you think about It is my business What happens in here Yes But I think it was even more Disrespectful to bring Two other niggas Ma felt disrespected The whole way Ma was like Alright Ma Like when they come back Ma was like I just wanted to know If the respect for my friends Is still there Because if it was not I would have been dead I would have been gone I was I was like I was like Yo this nigga Really wild He just brought Two random ass niggas Those are Two of his friends It's like Niggas not here Like okay But that's not even that bad though Because at least I know Niggas Like you know what I mean Nigga you not here I was grabbing nigga From outside From downstairs Yo You wanna come upstairs Do a podcast Niggas that be gambling Niggas that be gambling Yo come up Let's do a podcast Real quick That's just crazy Nothing against those two guys But I didn't know Who they were So Anyways Ice 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 And I don't know The other nigga named But they had a They had a pretty good episode When they were talking about Music distributor I forgot the name Yeah yeah With that dude That came through Yeah That was pretty nice They were still trash though They're not podcasters They're not to be talking On the podcast No I think they have Their I think they have Their niche It's just not The one The Joe Buttons Is that it for today I think that's it That's it for today No Los soberanos Ok Habla So apparently No El COVID me está matando Va a seguir En los premios soberanos No Um Nominaron A Tokisha Que el que Te acuerdas que nosotros Hicimos el primer episodio Tokisha Wait 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 Whoa 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 Ni la nominan Loco What No nominaron A Tokisha No nominaron A Boolin solo No nominaron Pusieron Boolin De que Featuring del año Like Boolin Es el featuring That's how they put him Right Wow Ok No nominaron A Cherry What No nominaron A Cherry Boom Y después ¿Tú tienes las nominaciones Por ahí? No No la tengo Siga 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 Um Después vienen Y nominan A Cardi B What Cardi B Y nominan Unos tigres ahí Que ni la mamá Lo conoce ¿Cómo es? Lo mencionas Para Los Soberanos ¿Eh? Los Soberanos Oh shout out Duck Tape A Los Foques Eh Nothing Something else Que fueron Programas Del internet Nominados Para programas Del internet Duck Tape A mesa Y no pusieron A Capricornio Y no pusieron A Capricornio Exacto Wow Eh Yo quiero saber Quien es que Yo creo que no pusieron A Capricornio Para youtubers No No para programas De internet Quien es que controla Estos Ok Acrobalte Acrobalte Yo Todo el mundo dice Acrobalte Pero yo no tengo Ni idea Quien diablo es Acrobalte No verdad Es la Academia de Arte De la República Dominicana Acrobalte Ok So Vamos a dar Eh Como te digo Vamos a hacer Vamos a ir a la lista Vamos a ir a la lista Ajá Vamos Voy a Como que se Es que Voy a pasar por las que no importan Pero las vamos a mencionar Dale Eh Cantante lírico No me importa mucho No importa Eh Bailarín clásico No me importa mucho Que verógrafo Tampoco me importa Obra triatal Tampoco me importa Eh Producción No es que no importa Que no No me interesa No tenemos No tenemos Conocimiento Ni interés Ni interés tampoco Producción Eh Eh Escénica Esa es la tuya Pero no estamos ahí No tampoco Yo no sé de teatro Tú es teatro O sea Eh Director teatral Sí Tú es teatro Yo no sé nada Actor teatral Actriz teatral Teatro musical Artista destacado En el extranjero Eso Esa lo colán ahí Para poner a Curly ¿Viste a Curly Vita ahí? No Curly no está ahí Ya bro Porque esa la colán ahí Ok Entonces viene Reglón clásico Porque ahí no está Adivina Artista Artista destacado Um A En el extranjero Adivina ¿Quién no está ahí? ¿Quién? Joyce Aldaña ¿No está ahí? La mejor actriz dominicana Que tenemos El mundial Que la conoce todo el mundo En Avengers Normal Ok Vamos a seguir dándole Vamos a llegar Con cine Programa Ok Dale Programa diario De entretenimiento Ajá Aquí no viene nada Programa infantil Programa Oh programa de humor Ajá Vamos a hablar del programa de humor Aquí Programa de humor Ajá El show de Raymond y Miguel Mmm Fuerte Boca de piano Es un show Fuck boca de piano La opción 13.0 ¿Con quién tú te vas? ¿Cuál fue la última? La opción 13.0 ¿Qué pasó con la opción de la 12? Ajá No Yo voy a Raymond Pozo Raymond Pozo y Miguel Miguel ¿Cuál es la pilla de Miguel? Ah No me recuerdo No, no está ahí No, no está ahí No, no está ahí Animador Mmm 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 Joel López No sé quién es Frederic Martínez El pacha El pacha El duro El pacha Julio Clemente Julio Clemente Who's that? Huh? Who is that? Um Ah Shit ¿Cómo se llama el YouTube del? Julio en la calle Yo creo que ya I think it's that him Ok Eh Um Michael Miguel Michael Miguel Carolina Carolina Aquino No No me sé quién es ¿Con quién tú te vas? Eh El pacha 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 mío Pacha mío Pacha duro Pacha fue el segundo Eh El segundo La segunda personalidad En la área new yorkina Que dijo que yo tengo talento Para ser exitoso En esta manera Yo lo que sé Que cuando yo me Me mudamos Yo no tenía Barbero Y fue en una barbería Ahí en la Belga El 9 Y ahí estaba el pacha El pacha vivió en la 66 En Yeah Ya tú sabes Um Bebé Uh Tururú Ajá 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 Programa What? No, no Esto no es una vaina Nada interesante Para nosotros Pero tú estás viendo Toda la vaina Ok Vamos a esta Ok Comunicador destacado En el extranjero Ajá Y esta está fuerte Atentos Duro Brea Frank Hey Brea Enrique Rojas Enrique es el de Univision El que tiene los saquitos El de todo el mundo ¿Cuál? El moreno Oh Is that guy I'm not sure if that's him Yo creo que es Francisca D'Achapelli Esa es la que ganó Esa es la vaina La que ganó el vaina Ajá Tony De Andrade Es el moreno Tony Andrade Tony Andrade es el de Univision Que hace la vainita El moreno Yeah Que es chiquito No es muy alto Esperanza Cabellos No sé quién es No sé quién es Tampoco Está fuerte Está Brea Frank o Tony Brea Frank o Tony Má vea Frank Te voy a decir Por qué va a ganar Si entre Brea Y Tony va a ganar Brea Te voy a explicar Por qué va a ganar Brea Dale Porque Brea Se ha Bueno como Ha subido rápido Se ha destacado más Rápido Marita mira No tan solo está Ha estado en el show Él vino en el 2019 Ajá Estaba en Miami De Miami llegó a Nueva York De Nueva York se puso En el show de la mañana De La Gozadera La Gozadera por fin Le gana a La Mega Right Después que le gana a La Mega Presenta Mira a Quien Baila Después de Mira a Quien Baila Se pone Sale en pibrieta Frena ahí Frena ahí No lo mate No lo mate Brea tú eres mío Te he conocido Brea tú eres mío No lo mate No lo mate Pero loco Más nunca No lo mate 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 No espérate Yo no lo voy a matar No Yo le estoy dando un consejo real Más nunca loco Más nunca Más nunca Vuelva a Mira a Quien Baila O casi que Mira a Quien Baila Mira a Quien Baila No vuelva loco Que ya tú estás muy viejo Para aprender a bailar Tú estás muy viejo ya Yo creo que si es por eso Yo creo que va a ganar Brea Brea Y también está en Sal y Pimienta Ahora con Univision también Por eso yo dije Brea Primero O Tony Andrada Después que gane Antonio Andrada Por trayectoria Que él tiene trayectoria Aquí afuera No si Tiene una trayectoria Muy dura Muy dura Si yo no me equivoco Cuando yo estaba en High School En México Tony Andrada Estaba metiendo manos Claro que sí Yo conozco a todos Nosotros tenemos Vino a Tony Andrada Cuando mami nos sentaba Vamos a ver la novela ¿Dónde se hay? ¿Dónde se hay? Y Tony Andrada de ahí Y Tony Andrada estaba ahí En los comerciales Haciendo noticias Haciendo noticias Comediante Locutor Locutor Vete también Mequilla a mí Ok Locutor Dale DJ Gordi What the fuck is that? No sé Luini Corborán Luini duro 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 Leoldi Valerio Ajá Johanna Valenzuela Ajá Milagro Méndez Frena Hasta ahí llegó ¿Dónde está El mío? No a los fuckers Uno que trabaja con ellos ahí El chico Sandy Duro el chico Sandy A los fuckers también Un locutor Pero que no le dan su mérito A los fuckers El doctor Jessica Coño Diablo Diablo Dale Dale Y sin nada Contra Luini Porque Luini es muy duro Aunque Luini no es My cup of tea No es para mi gusto Yeah Right Es muy duro lo que hace Duro duro No es duro duro No hay que minimizarlo Exacto Pero No le llega a los fuckers Jessica Pereira Es una tremenda locutora Pero que no Ni a los fuckers Luini le llega A los fuckers Es un tremendo locutor Aunque a muchos No le caiga bien De verdad El chico Sandy Es una persona Que sabe No tan solo Manejar un show Pero controlar Las olas De un show Duro El chico Sandy Es duro Por más que la gente Diga el chico Sandy Es durísimo Yo lo que sé Que el año que viene Tiene que estar ahí Santiago Y el papá de Santiago Compitiendo Para ganarse un soberano Que va a ser quien gana Porque el papá de Santiago Está matando ahora mismo En la vena Esto no es radio Si si esto no es radio Muy duro Muy duro eso Después viene El locutor de nuevo Pero esto viene Debajo de Comunicación Comunicador Destacado en el extranjero Vamos a ver Mira si está El papá de Santiago Matías Ok Pero no en esta Aquí que viene Y esta otra Youtuber del año Youtuber del año Carlos Durán Muy duro Yarisa Rodríguez No sé Santiago Matías Duro Sergio Carlos Tú ve Frena Puse Santiago Matías ahí Pero Santiago Matías No es un youtuber Porque lo que ellos hacen Es que Ahora Ahora se volvieron Más youtube Porque Por la cuarentena Pero ellos hacían Todo eso en la radio Era Él Él Y toda esa gente Son locutores Todo esto Very good point Very good point Sergio Carlos Adolfo Lora Santiago Yo creo que Santiago Pero porque es Los premios soberanos Creo que se lo va a dar a Carlos Estoy contigo Estoy contigo Programa digital del año Ajá Aquí que están los míos Yo creo Sí, míralo ahí Ok Dale Corona El show de Silvio Mora Ajá William Ramos TV Ajá ¿Cómo es? Zumbando Manolo Zuna Whatever La mesa de duct tape Duro Pueden que gané Vladimir Hockey Ojalá y gane la mesa Mira, yo te voy a decir una cosa Porque Oye No, espérate Tengo que hablar de la mesa No, porque tú hablas bien Tú hablas bien de la mesa Pero yo voy a hablar De un show aquí Dale, dale, dale Ok Y nada contra Manolo Zuna Damián ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Esa vaina Zumbando Manolo Zuna No ¿Cómo te explico? Vamos a decir Que Yo además tenga Un zoom Un zoom ¿Verdad? Ajá Tú y yo Nos sentamos Y hablamos porquería Tú y yo Y le pongo un manito arriba Y lo subo Cero producción Las conversaciones Están de larga De un lado para otro No hay Dirección Más Más bochinche Que Que otra cosa Que otra cosa I don't know No No Personalmente No me da Eso suena Como que no me va a gustar A mí Tú sabes La mesa Aunque no me gusta Cuando Aunque no me gusta Cuando Giovanni Comienza De esta manera O el Toco Toco Tup 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 Ok Atención La mesa Tup Giovanni 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 ¿Qué dices? Giovanni Sí Él es el duro Giovanni Soy yo Y tú eres la hermana Ok Está bien Atención Giovanni Giovanni Me haces un Maldito Fucking favor Y coge El maldito intro Y no lo ponga tan largo Por favor Córtalo Oye Ponle 5 segundos Ponle 10 segundos máximo Ese intro está duro Está bacano Está duro Pero córtalo Pero que esté en 40 segundos Maldito intro Y tú corriendo Y tú esperando Que se acabe el maldito intro No Y él te comienza Primero que todo Buenas noches Tup 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 Giovanni Vale Nah Pero voy a dar Voy a dar una anécdota De la mesa So en enero Del 2021 Después que sobreviví Sobreviví El 2020 Sin COVID-19 Ey Me da En el 2021 Oh my god So yo estoy en cuarentena Solo en mi casa ¿Verdad? Mi familia está Con la otra parte De la familia Y yo solo en la casa Y no me queda de otra Que ver YouTube Claro Y estoy buscando ideas Para Nuestro YouTube channel Que es este Que están viendo Oscuro TV Y choco con una cosa Que se llama Duck tape El pato con el tape El tape del pato Entonces yo veo Mierda Tan duro Si o qué Primero no veo Nada de la mesa Todavía estoy viendo Las dinámicas Que tiene Drink or shot Drink or shot Yes or no La vaina esa Bacana Y de repente Veo la mesa Y dije yo Ey Está duro El flow de la mesa Podemos Atriquilar Cogerle el apretado Y ponerle otro flow Claro Un flow Más nosotros Ajá Pero me gusta el aire Y me gusta todo el flow Y Por la mesa Me entretuve mucho En esa cuarentena Que te mandé Un trozo de video So Yo quiero En verdad Yo quiero Que la mesa Gane este premio Aplauso para la mesa Aplauso para la mesa Shout out Giovanni ¿Cómo me llaman la hermana? Gladeline Shout out Giovanni Gladeline La hermana Mequilla A veces también Ella es muy intensa Ella es súper intensa Ella es bacana Ella es bacana Pero Mequilla Yo tengo muchos amigos Tú Mequilla también Tú sabes que tú Mequilla Cada rato Es parte del Pero no Es un programa bacano Shout out Giovanni Ahora te voy a traer esta Damián Ajá Bachata del año Ay mi madre Y me gusta esta Porque Yo me llaman más de aquí No Tú sabes quién está aquí Héctor Acosta Why Antes del lunes Right I never heard that What's that Se acabó el abuso Anthony Santos What is that El beso que no le di Romeo Santos Featuring Kiko Rodríguez Eso duro Nadie es perfecto Luis Miguel de la Margue Duro A cual tú vas Romeo A Romeo Pero por qué eso Pero por qué eso ¿Por qué eso? No Pues no Ese dura Es el beso que no le di La vaina es cuando está en la boda Fui Que estás recordando Y la vainita No sé que va a ser la guitarrita ¿Te gusta que un robo ven esa? Sí, claro ¿Va a seguir? No Ey, ey, ey Vete a YouTube Vete a YouTube Vete a YouTube Y bugate Y bugate Héctor Acosta Antes Antes del lunes Que no me acaba de matar El flow Ya no me sé 15 de noviembre Algunas chichas Los chichas La vie en el altar Lling Lling Tinc 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 Que no lo coño Precisamente Cuando el padre Lo suyo Solo Puedo Si no puedo Orar Quiero sacar De mi memoria Su vestido blanco El arillo En su dedo Y el beso Que no le di Ahora Machatero del Año Raúlín Rodríguez Antonio Santos Alvin Martínez Luis Miguel De la Marguer Frank Reyes Que es Falta de respeto, loco. No, no puede. No votó en nada este año. Pero, ¿quién? ¿Tú vas a ir a decir? No. No, yo no. No, yo estoy diciendo Romeo. Oh, pero no, pero Romeo. Romeo, el utopano salió este año. El del 2019. Aquí están los dos. Oh. El año 2019 y 2020. Ahí tú tienes un punto. Pero lo tienen para el álbum. Puede ser que porque lo tienen para el álbum. Está bien. Bueno, mi gente, eso fue en alguna de las... No, no, revelación del año. Revelación del año. Pero yo no la he encontrado. Compositora. Bachata del año de nuevo. Es el 2020. Es el 2020. ¿Ves? Y qué diferente. Pero no por en el año. Qué imbéciles. ¿Quién hizo esta vaina? Yo no sé. Son la gente de aquí de... ¿Cómo que se llama? El Diario Libre. Diario Libre. Estúpidos. Artista urbano. Ok, vamos a entrar aquí en Socote. Artista urbano. El alfa. Don Miguel, los chingales. Los chingales. Rochi. Rochi llegó. Secreto. Don Miguel, el alfa puede que gane. El Rochi no va a ganar eso. El Rochi no va a ganar eso. Porque estos son los premios soberanos. Pero me fui con... El alfa. El alfa. Él se ha presentado más en el mundo. Y le van a la vercula. Le van a hacer... Le van a hacer uno de estos, mira. Este va a ser soberano cuando el alfa camine. Esto es increíble. Revelación del año. ¿Cómo? ¿Quién es Jay Menes? ¿Quién es Jay Menes? ¿Quién es Jay Menes? Revelación del año. Rosa María. Obviamente, sabemos que ella no va a ganar. Kiko el Crazy. Nino Freestyle. Y Jay Menes. Si pusiste a Nino Freestyle, ¿por qué no está ahí el otro tigre que salió en la canción con, 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 ¿cuál? En la canción que está Nino, Secreto y el otro tipo me llama. No me olvido el nombre de él. No sé quién te habla. Puede ser que por eso no está ahí. Porque se está olvidando el nombre. Pero... Pero mira, Nino. ¿Kiko el Crazy? Kiko el Crazy no salió ese año, loco. ¿Y tiene? No. Kiko el Crazy salió... No, en el 2019, sí. No salió en el 2019. Kiko el Crazy no era un talento nuevo. Yeah, yeah, he wasn't. I'm still thinking, who the fuck is Jay Menes? Nadie conoce a Jay Menes, ni su abuela. I don't know. De que no pusen a Tokisha ahí, yo creo que es una falta de... No pusen a Tokisha, no pusen a Las Perversas, y no pusen a Benita con Totones. ¿Cómo se llama? La más viral. La enemiga del Meloso. La enemiga del Meloso. Sí. I don't know. Los soberanos, atención a los soberanos. El Cherry era el que tienen que meter ahí. El Cherry. El Cherry. Porque si están hablando del 2019, el Cherry... Si están hablando del Kiko, aquí metido, tienen que hablar del Cherry. Tienen que hablar del Cherry. Obligado. Obligado. Pero ya. Pero nosotros no somos los que controlamos a los premios soberanos. Aparentemente el Diario Libre no sabe dividir. El Diario Libre. Dos años, su tía. El que hizo esta lista es... Yo quiero entender cuál fue la... La necesidad. Oh, ya yo vi lo que él hizo, pero que... Vente, vente. Pero why put it there, not there? Exactamente. Presentación, presentación, papá. Tú sabes que no todo el mundo tiene la presentación que yo tengo. Tú es, that's why I hate you. Ok, mi gente, muchas gracias por sintonizar al episodio número 5 de Que es lo que tú dices. Podcast. Espera, espera, espera. No pongas eso ahí en el podcast, ¿o qué pasa? Oye, espera, ok. Oh, damn. Yo no tengo que decir esto.